Era mi escuela Era aquella, la de medio O aquella, verdad Y allí me cruzaba por directo Para la casa Le metí muchos Me hiciste hacer la sunroom? No Porque no entiendo Esta es la calle de... Es el boulevard Por que no hicieron esto, pavimento? Es con trabajo, está aquí Es que aquí no cambiaron nada Aquí estoy para lo que quieras Hoy se quedó en la tienda Esta era? Esta es la tienda ¿Dónde está cerrado? Todo está cerrado Era de dos pisos ¿Dónde está la de dos pisos? Están más para allá Están más para allá ¿Es la casa de dos pisos? Sí, había una de dos pisos La única de dos pisos Estaba para allá Y ya la tumbaron ¡Oh! Mira que bonitas las palmas De árboles Mira que chistada México Este es México Este es México Este es México Este es México Las piernas Las casas Están ropas Tenia que rentar un Jeep Wrangler para otra vez Acabo de vender el mío Era de cuatro puertas ¿Derecho o para acá? Derecho ¿Que se siente? ¡Feliz! Que en tu vida ya no falta nada Y el amor te ha vuelto a sonreír Dicen que de mí te has olvidado Que en un ser y yo tan te perdí ¿Para vamos a un fiesta? ¿Lo quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿No? ¿Quieres dulce? Es chiquita O mejor vete por aqui Por aqui? Y por allá no? Por donde? 1,2,3 Gracias Los mangos Los ricos verdes Los ricos Los ricos Los ricos Los ricos Derecha 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 ¿Qué me dice derecho? Derecha 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 Dijiste a la izquierda o derecha 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 Cacate Derecha 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 Cacate Derecha Se la pasé a mi mamá, aquí está, mira ¿Dónde? Verla hasta la orilla ¿Sí? Mi tía está rica, ¿verdad? Ahorita la tiene sembrada la Lupe Todas las siembres de la Lupe ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Eh? Se la quiero rentar Yo la quiero rentar ¿Cuánto pagan ellos? 50 Yo voy a pagar 60 ¿Con progamos? Sí, con los trabajadores y todo ¿Ahí? ¿Pero cuánto le sacan aquí del maíz? ¿El maíz? Depende Esta parece la napola, ¿verdad? ¿Es una poma? No, girasol Pero es parecida a la ¿Los girasoles? ¿Los girasoles? ¿Una foto entre los girasoles? Ajá ¿Una teleprima? ¿Qué es? Ahí han de estar buenos, ¿verdad? ¿Sí? Aquí se termina, ¿verdad? Sí, se termina Sí Aquí se termina ¿Y qué te damos para allá? No, caminando No lo voy a caminar ¡Gracias!